No lo puedes evitar. Es como si apretas en un botoncito en tu interior. Una bocetita en tu cabeza te dice, hazlo, hazlo. Y antes de contar hasta tres, ¡pam! Ya lo has hecho. Uno, dos, ¿lo ves? Hay quien intenta reprimir estos pequeños actos impulsivos, pero es imposible. No se puede. No se puede. ¡Claro que sí! ¡Celébralo! Y es que ya sea por su tacto, por su gusto o porque apetecen, hay cosas a las que no te puedes resistir. Pero, ¿por qué resistirse? Una vida sin pequeños placeres no es vida. Cacaolat. Simplemente irresistible.